¿Cuánto dolor soporta Batman? En resumen, una mayor cantidad, muy superior, en relación al humano promedio, ya que el héroe de su edad gótica no solo ha tenido que resistir el dolor físico en casi cualquier ocasión en la que usa su traje, sino que también tiene que vivir con el dolor emocional de perder a varios de sus seres queridos, llegando a soportar incluso que le cautericen con una bengala a una herida abierta, o el ser herido con diferentes objetos y por diferentes enemigos a lo largo de sus décadas como el protector de Gotham. Vaya dato, ¿no crees?